La comida tradicional de los estaderos de carretera con la que se criaron los abuelos ahora hace parte de los restaurantes de alta cocina, son símbolo de la cultura antioqueña y hasta colombiana. Estamos acá en Capital Antioqueña, un restaurante que nació con muchísimo amor, con el fin de que todos recordemos nuestras tradiciones antioqueñas y no nos olvidemos de ellas. Es un lugar adecuado especialmente para ti y con los recuerdos de nuestros abuelos. Otro de los platos insignia de este restaurante es el fiambre envuelto en hoja de viado. Además, el salmón capital, un pescado a la parrilla con tostones de plátano y cascabeles de chicharrón. Y el plato más recomendado para los comensales, la bandeja paisa. Recomendado sí o sí que cuando una persona, por ejemplo, un extranjero venga acá, tiene que venir y consumir, es la bandeja paisa. Es una bandeja que es muy generosa, muy rica, hecha con mucho amor y que siempre se tiene que probar. Capital Antioqueña es el recomendado de Medellín Gourmet, uno de los eventos gastronómicos más importantes para la ciudad, hasta el 31 de octubre. Hora 3 de Noticias y Capital Antioqueña quiere entregar a nuestros televidentes dos pases para disfrutar de este restaurante. Participe a través de todas nuestras redes sociales. Llega la edición número 21 del Festival de Cine Francés que se celebra en diferentes ciudades del país. A partir de hoy, hasta el 12 de octubre, en la capital antioqueña se podrá disfrutar de una selección de películas que permitirá entender y conocer más sobre el séptimo arte francés. Estrenos de películas como Con Amor y Furia, La Mujer del Siglo y Mis Hermanos y Yo hacen parte de la programación. Así como La Cinta La Jauría, película colombiana dirigida por Andrés Ramírez Pulido. Más información en www.cinefrancesencolombia.com Mañana y el sábado, la cita es en la Casa Teatro El Poblado con la obra Esperando a Godot. Una puesta en escena en la que los personajes Didi y Godot esperan a Godot, el protagonista quien les resolverá sus problemas y les mejorará sus vidas. La obra de inicio de esta obra es a las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!